¡Hablemos de felicidad! ¡Hablemos de felicidad! El tema a tratar es sexualidad. La sexualidad implica, como les digo, muchas cosas. Está aquí Alex Salazar, que es el fisioterapeuta del club de fútbol Correcaminos. Y con él vamos a hablar de las posturas y cómo afectan en positivo o en negativo a nuestro cuerpo. Tenemos también a Isaac Avilés, que es un asesor energético, político y empresarial, que nos va a hablar desde el punto de vista de nuestra energía interna, cómo la proyectamos. Y nos revela que también tiene un curso de la cábala en relación a la sexualidad. Y bueno, también el empresario Héctor Briones, quien como ciudadano del mundo nos va a compartir su punto de vista. Y un servidor que voy a conducir esta información, pero sobre todo también como ciudadano siempre platicar con ustedes. Así que empezamos. Bienvenido Alex. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a ver, esto es algo relativamente nuevo para mí. Vamos a ver qué tal sale y vamos a darle para adelante. Muy bien. Mi querido Isaac. Jorge, muchísimas gracias. Estoy aquí emocionado con el tema. Y nos platicarás de tu curso de cábala más adelante. Y Héctor, a ver, cuéntanos, ¿qué tanto rige a tu vida la sexualidad? Pues también aquí muy emocionado con el tema. Qué bonito. ¿Qué tanto rige? Ay Dios, pues así como que me llegó de golpe la pregunta. ¿Y el sexo no llega de golpe también? No, mira, no sé, si quieren a alguien más porque yo estoy así como que en shock. No, pues yo tengo, aunque parezca lo contrario, tengo... Mucha experiencia. Sí, soy de una sexualidad, o he sido todavía de una sexualidad muy reservada, muy responsable, ¿verdad? Una sexualidad muy responsable. Hacia afuera, hacia la gente. Hacia mí. Y tú mismo, ¿tú la reprimas hacia ti? No la reprimo, no la reprimo, pero soy de repente como una amiga que tenemos como que a veces deja eso en stand-by, ¿verdad? Así como que detenido, pero cuando ha pasado... Es que va a haber mi mamá que ya no soy virgen. O sea que vive engañada. Sí, mamá, ya no soy virgen. No, pero cuando las he tenido las he disfrutado mucho, pero siempre he sido yo... Yo no soy una persona cerrada, pero siempre he sido de que con la persona que estés, con esas con las que debes disfrutar. Yo soy de la escuela antigua, ¿verdad? Oye, en tu caso en particular, y tal vez tú, Álex, no lo sepas, pero él estuvo en un claustro, él estuvo en un seminario... Diez años. Diez años. Entonces, muy apegado a toda la doctrina católica. Pero entonces, Héctor, ¿eso no se contrapone con la libertad sexual? Porque pues había abstinencia durante diez años. Sí, mira, en ese momento, cuando yo viví esos diez años de castidad total, sí la viví, porque muchos me preguntan, ¿y podías? Sí, o sea... ¿Y es total? ¿No hay masturbación? O sea, ¿y no hay masturbación? Yo dormido, soñaba, yo te platico una vez, yo soñaba que estaba yendo al baño a ese pipí, y ahí estaba teniendo una eyaculación, y sentía toda la sensación que se siente cuando tienes un orgasmo, pero dormido, entonces yo despertaba teniendo una eyaculación, un orgasmo. O sea, el cuerpo funciona fisiológicamente. Sí, cuando tienes mucho tiempo sin, bueno, la gente que no se masturba, la gente que no se masturba, sale, y el doctor me dijo a mí, es que es natural, o sea, toda esa cantidad que se reserva de semen tiene que salir, o sea, y el cuerpo sabe en qué momento lo va a sacar, y así pasaba, o sea, sí, la verdad, así era. Bueno, ¿y cómo vencía las ganas de...? Es que no tenía esa lucha de... ¿sí oye usted? O sea, no estaba yo, no era que yo, algo que estuviera pensando que, o que, ahí te enseña mucho que cuando tienes pensamientos negativos, o que van, que son como pecaminosos, o que no, que los dejes pasar, que no te sentes en eso, o sea, como que viene ese pensamiento, y no enfocarte en ese pensamiento, sino dejarlo, así como llega, que se vaya, y te pones a hacer otras actividades, o sea, que es lo que normalmente debería de hacer cualquier joven, ¿verdad? Porque, este, es como ir educando tu mente también. Y me llama la atención cuando dices que clasifican a la sexualidad como pensamientos negativos, ¿verdad? Bueno, el acto en sí, los actos, la sexualidad como tal, no, eran los actos sexuales... Carnales. Sí, como que, ahí sí, ¿por qué? Porque se supone que el religioso hace un voto de castidad voluntario, ¿verdad? No es obligado. Bueno, ahí sabes, llegas, y te dicen, bueno, aquí se vive virginidad de castidad, o bien, ya que muchos no lo vivan, ya es otra cosa, pero la regla es esta y tú. Si no lo vives, ¿te sacan? No te sacas, pero estás viviendo una doble moral, ¿no? O sea, como que para ellos. De acuerdo a ellos. No, es que a lo que voy, y ya lo vamos a meter en otro tema, pero yo digo, bueno, si yo le entrego la vida a Dios, a la comunidad, y me doy más hacia los demás que a mí, oye, pues de perdido vivir mi sexualidad, pensaría yo. Sería lo mágico. ¿Verdad? Pero me refiero, de acuerdo a los cánones de las agrupaciones religiosas, ¿verdad? Bueno, también hay que respetar que ellos así te invitan y así te le entras, así es, y no es el tema del que vamos a hablar. Así es, la cuestión es que... Pero era, de la sexualidad, ya cuando salí de ahí, pues para mí fue algo nuevo, ¿verdad? De ir experimentando cosas que por 10 años. ¿Del monasterio donde viví? ¿Pero de qué edad se viste? Salí de 27. O sea, estuvo de los 17 a los 27. ¿Cómo crees? La hormona ahí del encargo. Qué fuerte. ¿Y no había correderos de sotanas por ahí? No, no, no. ¿No? ¿Levantamientos? ¿En donde yo estuve? No. Hay lugares a lo mejor donde puede darse el caso, en donde yo me consta que no. ¿Pero tú querías ser padre o qué? Sí. ¿No sabías? No. Digo, yo también estuve en la semana, ¿verdad? ¡Ay, cómo! Fuerte de revelaciones del día de hoy. Sí, yo estuve con los franciscanos. No sabía yo eso. Para eso, pero yo a tiempo dije, compromiso de eso. Bueno, yo a tiempo, pero a los 10 años. ¿Tu tiempo duró 10 años? ¿Y tú? Yo, cómo no, no tanto, por los 5. Yo como para los 18. Estuviste desde adolescente. Desde niño. ¿Desde los 13 años? Desde como los 11. Y es que, para quienes no conocen a Isaac, Isaac desde muy niño ha tenido esta energía y esta manera de pensar y de contactarse con el entorno, con el universo, desde muy chico. Y sus papás lo supieron. Y lo empezaron a cultivar para que llegara a desarrollar lo que es hoy, un monstruo energético. Y de eso vamos a platicar, pero resulta que yo no estaba enterado de que habías tocado también el terreno de las agrupaciones religiosas. Franciscano 100%. Franciscano 100%. Y bueno, por otro lado, Alex, ahorita tocamos el terreno de las agrupaciones religiosas. También, pues. El de México era monaguillo. Entonces, Alex, acércate un poquito, por favor. Sí, claro. Vamos a checar si está a cuadro, si no se nos sale del cuadro, para que tu audio lo pueda captar en el micrófono de Isaac. Y bueno, con todo esto, es importante que sepamos también de que tan importantes son las posiciones sociales, emocionales, psicológicas, como las físicas. Claro, sí. Entonces, no te vayas a quedar en el salto del tigre, ¿verdad? Y ya no puedes seguir con el acto sexual, ¿verdad? Sí, Jorjito, realmente la pareja yo creo que parte de esa atracción que se tiene es experimentar nuevas posiciones o experimentar distintas cosas. Sin embargo, muchas veces no estamos con la idea de qué estamos haciendo realmente sobre la higiene postural que tenemos en el acto, ¿sí? Entonces, tener una mala higiene postural durante el acto me disminuye muchísimo el tiempo de duración de esa pareja. Entonces, si nosotros estamos en una correcta postura, en una correcta alineación, podremos durar un poco más de ese tiempo que realmente estamos. Y también que haya mayor calidad en las sensaciones. Claro, sí. Porque pues estás con tu cuerpo todo en pro. Pero es más problema para el hombre, ¿no? Básicamente sí, es un poquito más. Porque el hombre es el que lleva todo el juego. Exactamente, sí, lleva un poco más el control. Entonces, realmente es un poquito más en el hombro que dan todas las posiciones. Bueno, ahora que hablamos del empoderamiento femenino, que también va acompañado del empoderamiento masculino, porque no por ser hombre, hubiese empoderado. Claro. También resulta que en las parejas heterosexuales, la mujer también está queriendo llevar el ritmo, ¿verdad? Y me parece que es fabuloso. Eso, pero bueno. Claro, completamente. Ahí es donde te emparejas. Nada más hay que aclarar dos cosas. A ver. Bueno, el cerebro termina de madurar a los 21 años. Si una persona practica su vida sexual antes de los 21 años, es muy probable que esa persona no pueda ser fiel. ¿Sí? O sea, la infidelidad por la inmadurez del cerebro. Porque la inmadurez del cerebro lo que te provoca cuando tienes sexo antes de los 21 años, es que hay una necesidad de tenerte que saciar, y entonces ahí surge la infidelidad. De ahí es uno de los principales motivos por los cuales se da. ¿Es una necesidad fisiológica, digamos? Y por lo tanto, eso hace que de repente hay personas que no se cuidan sexualmente, o que son personas que tienen muchas parejas, a consecuencia de esto. Lo ideal sería que nuestra vida sexual empezara a partir de los 21 años. Después, por cada acto sexual, por cada persona, voy a hablar específicamente de las mujeres, por cada relación sexual que una mujer tiene con un hombre, la mujer se intoxica a 7 años y retrocede su vida a 7 años. Y es, ¿por cada coito o por cada persona? Por los dos. Porque, por ejemplo, puede estar ella con alguien y tener 4 coitos durante una noche. Ah, bueno, ok, sí. Pero no, me refiero yo a parejas sexuales. Parejas. Por cada pareja sexual, la persona se intoxica a 7 años, en el caso de los hombres son 4. Entonces, imagínate que para una adolescente que empieza su vida sexual, ahora no actualmente, entre los 15 y los 16, para los 20, probablemente ella lleva 4 parejas sexuales. Estamos hablando, por lo tanto, de casi más de 28 años de intoxicación. ¿Y por qué es una intoxicación? En vez de que fuera una remasterización de la energía, ¿por qué se va hacia lo negativo? Eso sería lo correcto. Pero acuérdate que como personas todos traemos una carga energética, ¿sí? Buena o mala. Cuando tú tienes sexo, que nada más es por cuestión de placer o por cuestión de momentos, y no analizas a la otra persona, tus energías no se fusionan. Entonces, probablemente la energía de esa persona en ese momento es sumamente negativa. Al introducirse en la mujer o en el hombre, si me explico, la otra persona se intoxica y se va quedando lo que conocemos como un moco energético. Y entonces ahora observamos que hay muchas mujeres entre los 25 y los 28 años solteras y desesperadas. ¿Por qué? Porque ellas van atrasando y se van intoxicando energéticamente y se están alejando completamente de toda su parte de prosperidad. Ahora, ¿quién diga? Bueno, yo, mi sexualidad la quiero vivir provocando y provocándome orgasmos, pero quiero que mi energía sea positiva. Hay que escoger a la pareja perfecta. O sea, acuérdate que todo está en escoger a la pareja perfecta. Hay todo, así como dice él que hay posturas que tienes que hacer precisamente para que la relación pueda ser mejor en el acto sexual, tienes que aprender a escoger a la persona correcta. Que sea la más armónica. Que empaticara con tu energía y al momento de estar en el momento del acto sexual, saber cómo llevar al acto sexual, porque dentro del acto sexual también hay posturas animales. Y las posturas animales son las que más te desconectan de la prosperidad económica. La prosperidad económica tiene mucho que ver en la parte sexual y la mayor parte de la gente les gusta las posturas animales y son las que más te desconectan. Después, el hombre cuando tiene una erección, en ese momento el hombre se convierte en Dios. En ese momento el hombre está empoderado porque es la energía que da y se tiene que introducir dentro de la mujer. Si el hombre eyacula afuera o eyacula en la boca o eyacula en cualquier otro lugar, el hombre está generando pobreza. 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 Y la mujer por lo tanto igual. Entonces, el acto sexual, a ver, el famoso Big Bang del que tanto hablamos fue un acto sexual. Y está comprobado. Porque en el momento del Big Bang se hizo un círculo completamente azul cobalto. En el momento en que se fecunda el óvulo y el esperma, está comprobado, hay fotografías que en el momento en que se fecunda, existe un aro color azul cobalto. Es un Big Bang también. Completamente, porque ahí se está generando vida. Es creación. ¿Sí me explico? Entonces, la importancia del acto sexual, así como dice él, en relación a las posturas y demás, es correcto. Es más, yo a todo el mundo le digo, tengan más vida sexual. ¿Me explico? Hagan el amor, trabajen la parte, no nada más tengan sexo por placer, porque hay una gran desconexión. Bueno, y estás hablando de hombre-mujer en donde hay una procreación de una nueva vida. En el caso de parejas homosexuales. En el caso de parejas homosexuales, acuérdate que hay roles. Entonces, uno toma el rol del hombre y otra persona toma el rol de la mujer. ¿Sabes? Por decirlo así, está mal dicho, pero es una forma de explicarlo. Es una forma de organizar. La energía femenina y la energía masculina. Entonces, mientras las dos personas trabajen perfectamente bien sus roles, no pasa nada. Pueden llegar a tener el mismo placer, pueden llegar a potencializar completamente toda la parte de su prosperidad, su energía, su proyección. O sea, que sí se puede y no estamos hablando de que solamente es positivo en parejas heterosexuales. Claro, para nada. El problema ahora es que andan de moda las originales, los subyumbres y tantas cosas. Desde la cultura griega. Pero claro, pero imagínate que todo eso que te está diciendo. Si estamos hablando que una persona te intoxica a 7 años, pues un grupo de 20 personas, pues estamos hablando por lo tanto de que la intoxicación es 20 veces más. Y eso lo que hace es, te baja tu frecuencia y te va llevando y te va llevando y te va llevando y quieres más y quieres más. Y por eso ahora la gente la vemos toda completamente descontrolada. Sí, y son las cosas que ocurren. Y por ejemplo, cuando ya analizaremos en otra ocasión el Kama Sutra, pero yo considero que de pronto, y sobre todo cuando ya rebasamos los 50 años, que de pronto ocurre que no hay posiciones ya todas las puedes utilizar porque empieza a dolerte la ciática o de pronto ya también tu condición física no es la mejor. Yo he escuchado sobre todo mujeres ya de mi edad que dicen, híjole, el otro día me metí con un chavito joven y ya no la aguanto porque ya mi condición física ya casi me asfixiaba en media pirueta. Claro, pero fíjate, en el caso como terapeuta, ¿el hombre hasta qué edad tiene realmente elecciones? Pues no lo sabe y no está en el caso. El dato exacto no te lo tengo ahorita, pero podemos investigarlo. Pero a lo que voy a decir que puede ser una persona de 70 años y puede seguir teniendo elecciones sin ningún problema. Sí, depende de... Mira, una pregunta muy interesante que se me ocurre hacerle a él. Él tiene consulta continua con jugadores del equipo de fútbol, que son personas que oscilan desde los que son chavitos, adolescentes, hasta cuarentones, que están en el primer equipo. Entonces, tú nos podrías platicar desde cuál sería la problemática en la sexualidad postural, por la postura de los chavitos, adolescentes que están en los primeros equipos, los equipos más chiquitos de edad, hasta los jugadores que ya están en el primero, en la liga mexicana de fútbol. Mira, principalmente yo creo que tiene mucho que ver el cuidado, el cuidado que tenemos en general. ¿De? El cuidado que tenemos en general. ¿Del cuerpo? Exactamente, del cuerpo. Porque todo inicia desde jóvenes, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando estamos jóvenes no le tomamos importancia a ciertas cosas que realizamos. Por ejemplo, si al realizar algún movimiento no le tomamos la suficiente importancia de hacerlo como se debe. Entonces, eso a final de cuentas nos afecta, ¿sí? El dejar pasar una lesión desde temprana edad, imagínate cuando tengas cuarenta años, no vas a poder realizar los mismos movimientos. Así es. ¿Entiendes? Entonces, de chicos quieren experimentar cosas que realmente son, sabrá Dios cómo lo haga, ¿me entiendes? Entonces, hacemos movimientos, hacemos cualquier tipo de postura en el acto que quieres experimentarla, quieres experimentarla. Claro, porque puedes. Exactamente. Y después ya no puedes. Exactamente, a eso voy. Puedes experimentarla, sin embargo, no sabes que también estás afectando, ¿me entiendes? Que tus músculos los estás o estirando o estás acortándolos demasiado. Entonces, yo no creo que es eso mismo que hagas a los dieciocho años, dieciséis años, lo hagas a los cuarenta, ¿me entiendes? Ya no va a haber esa misma flexibilidad de tus músculos. Ahora, si no te cuidas, pues menos, ¿sí? Si tú no haces estiramientos, si tú no haces actividad física, muchísimo menos vas a durar en el acto sexual a los cuarenta años. Yo otra vez de platicar contigo, entendí por qué es importante calentamiento, ejecución del ejercicio y después estiramiento. Y yo decía, hombre, cuando acabas la rutina lo que quieres es irte. Pero resulta que nos explicaba cómo es importante que luego el músculo vuelva a la posición inicial, porque si no vienen las lesiones. Y cuando andamos ya de viejos, después de los cincuenta, ya son lesiones que ya no tienen vuelta para atrás. Oye, y por ejemplo, una duda de eso que dices, yo siempre he escuchado que cualquier deportista, cuando están, que van a jugar o que entran a un mundial o a una temporada, que tienen un momento de concentración. Es cierto, yo he escuchado mucho que dicen que les prohíben tener relaciones sexuales, tomar muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero ¿a qué se debe eso de prohibir la...? Bueno, no sé si sea cierto, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Quieren enterarse por qué? En el siguiente video de la próxima semana, porque por este ya se acabó el tiempo. Son cosas bien interesantes, en este planteamos hacia dónde va el tema. Nos quedan todavía tres programas más, esperemos contar con todos los integrantes y si no, nos quedaremos platicando los que aún continuemos. Así es de que suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima semana, ¿quién? Hablemos de felicidad. ¡Hablemos de felicidad! 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 ¡Hablemos de felicidad!